Allí observamos los valores en el transcurso de todo un año y reiteramos 1,6% aumentó la canasta básica familiar concretamente en el mes de julio en la Argentina. Vamos a dialogar con Laura Bevilacqua, que concretamente es economista y le vamos a preguntar, además de saludarla, por supuesto, aquí en Telediario, por qué suben los precios, por qué se produce este incremento en la Argentina mes a mes y de esta manera. Laura, gracias por atendernos. Un buen mediodía. Hola, buen mediodía, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Sonia. Bien. Bueno, ¿por qué concretamente se dan estos aumentos de esta manera todos los meses? Recién veíamos y escuchábamos perfectamente cada uno de los valores durante todos los meses, tanto del año pasado como lo que vaya transcurriendo en el 2021. Bueno, Argentina viene teniendo un problema inflacionario desde hace... No logramos llegar a los valores que se llama la inflación núcleo, es decir, las cuestiones básicas que las personas necesitan para sobrevivir y bueno, de ahí que sea la medición indirecta de la pobreza. Nosotros estamos viendo que, si bien los valores inflacionarios, la tasa, el mes viene disminuyendo, lo viene haciendo en una proporción muy pequeña, es decir, no es que la inflación no... Sino que la tasa de crecimiento viene cayendo después del 4,8% de marzo y en el día de hoy, el último valor que sacó INDEP, estamos hablando alrededor de un 3% de inflación, donde particularmente lo que es la cuestión alimenticia, donde tiene los mayores aumentos y no así, por ejemplo, comunicaciones o rubros que no han sido impactados de esta forma, pero que al mismo tiempo son los que más preocupan porque tiene que ver con el nivel de vida de la población. Bien, la inflación siempre parece una variante muy, pero muy difícil de manejar por parte de las distintas administraciones gubernamentales. Para poder saber, para poder entender por qué los precios siempre suben, algunos estiman diferentes variables, aumento de salarios, déficit fiscal, emisión monetaria. En este contexto, ¿qué es lo que tendría más peso de todo ello? Sigamos pasando por distintas etapas, porque hay momentos que tiene que ver el aumento del dólar, por ejemplo, que influye mucho en los precios internos. Nosotros ahora estamos teniendo un tipo de cambio que está regulado, es decir, lo que es la balanza comercial, tanto las ventas de alimentos como la importación de ciertos productos, se manejan con un tipo de cambio que se encuentra relativamente estable, porque no tiene grandes aumentos, pero hay un índice de expectativa inflacionaria que estamos transcurriendo que es muy fuerte. Yo creo que hoy la expectativa inflacionaria es lo que más nos lleva a tener este espiral, por ahí en Argentina sabemos que hemos pasado por procesos de crisis muy fuertes y para cubrirnos ante esos procesos hay cadenas donde van aumentando los precios con anterioridad y es por eso que en este momento se está dando ese índice, anteriormente, hace unos meses atrás, que estaba por la nada, que era lo que había aumentado en un primer momento, los aumentos que hubo, que se daban semana a semana, eso genera inflación y ahora ya estamos en lo que es la inflación inercial, porque si uno ve una balanza comercial donde el dólar, donde se fija que no es el blue, sino el oficial, está relativamente estable, la nafta no aumentó, los servicios no han aumentado, entonces está este tema de la inflación núcleo que viene más por una cuestión de expectativas y todo lo que tiene que ver con un proceso eleccionario y todas las cuestiones que se van dando en un... Laura, solamente en 30 segundos si es posible, esas expectativas más exageradas, como podríamos denominarlas, son de los grandes mercados que concentran precisamente la comercialización de los productos básicos. Bueno, si nosotros pensamos que somos productores de alimentos y lo que estamos teniendo son productores donde el precio que les lleva es muy bajo, o sea, el que produce no está teniendo grandes ganancias, pero a la vez el consumidor está pagando precios muy altos, estamos teniendo un gran problema en la cadena de valor, en la cadena de comercialización que se da en estos productos, que hace que haya esta gran dificultad de que el productor de leche tiene un precio bajo, vente cómo es la cadena. Bien, Laura Bevilacqua, economista, gracias por atender a la gente y a la producción de Telediario para charlar precisamente sobre este nuevo incremento de la canasta básica alimentaria. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.